Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que los salude. Estoy aquí en el convento histórico en el estado de Puebla, en San Martín Texmelucan, en la iglesia, en la iglesia dedicada a Santa María Magdalena. Es un templo totalmente histórico, hermoso, totalmente barroco. Herencia de los otros antepasados que tenemos, los latinoamericanos, los españoles, porque los primeros son los indígenas. La herencia española de la época, en cuando nuestro país México fue la Nueva España. Ahorita les voy a dar una demostración de lo hermosa que está esta iglesia, que es barroca, y también existe una leyenda que tiene que ver con la literatura mexicana, que el título de este libro es Los Bandidos de Río Frío. Vamos a conocer la iglesia, ¿vale? ¡Gracias! 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 No podemos visitar Puebla sin dejar de ver o sin que el mundo hermoso de Puebla nos deje ver la hermosura de la talavera poblana, que en el año de 1953 se declaró esta iglesia de Santa María Magdalena monumento virreinal, monumento colonial mexicano, y por ende el gobierno de Puebla junto con el gobierno federal, me imagino, pusieron estas hermosas bancas que aluden al hermoso arte de Puebla, ¿no? ¿Qué es la talavera poblana? Ahorita, por ejemplo, miren, aquí, ahorita se las voy a mostrar, aquí está la talavera poblana, que bueno, ya tiene sus años, es de 1953, tiene una iglesia que aquí desconozco cuál es, la iglesia que representa esta imagen, también, y de este lado aquí podemos ver en una banca que ya está un poco rota, un poco rota de los lados, aquí está la catedral de Puebla, y es una hermosura esta iglesia porque es un patrimonio histórico, es un patrimonio poblano, está cubierto de talavera, ahorita acaba de pasar la navidad y están los angelitos, ya después los quitarán, y bueno, seguimos, ¿vale? Y ahorita les cuento lo de los bandidos de Río Frío, qué tiene que ver esta iglesia, como les comenté al principio, ¿va? Cuídense, bueno, todavía no me voy. Aquí podemos ver que está la imagen de la Catedral de México, algo que pues me recuerda a mi ciudad, aquí en Puebla, tenemos aquí una fila bautismal que lógicamente han de tener, eso sí, más de 200 años, porque todos estos componentes religiosos católicos son totalmente valiosos, estas imágenes aludían al viacrucis que padeció Jesucristo, para el catolicismo, para el cristianismo, momentos antes de su muerte en la cruz, y estas imágenes son del siglo XVI o del siglo XVII, ya muy modernas, los frailes, las monjas, iban rezando el viacrucis y recordando la pasión de Jesucristo, son las estaciones del viacrucis, Jesús es condenado a muerte, Jesús cae por tercera vez, a Jesús lo clavan en la cruz, etcétera, etcétera. Por su valor histórico, son intocables también, y yo creo que este viacrucis lo rezaron, pues yo creo que hace como igual mínimo 300 años, porque está totalmente también bien cuidado. A lo largo del tiempo, este convento franciscano dedicado a Santa María Magdalena, a lo largo del tiempo, desde la época virreinal que fue inaugurado, ha sufrido diversas modificaciones, primero, como en toda construcción, primero fue una iglesia pequeña, una iglesia llamada ermita, que son iglesitas muy pequeñitas, como para 10 personas, después sigue capilla, después iglesia normal, y así hasta llegar a iglesias grandes, que son las que se conocen como catedrales o basílicas. Bueno, esta iglesia a lo largo de su tiempo, fue sufriendo diversas modificaciones, y se fue agrandando hasta llegar a este magnífico convento, todo hermoso, de la época virreinal, todo barroco, ¿verdad? Ahora, les voy a decir que tiene que ver con los bandidos del Río Frío, se dice que, gracias a todas las modificaciones que tuvo este convento, abajo, hay túneles, que conectan, a San Martín Texmelucan, con otras poblaciones de Puebla, y con la misma capital, con la ciudad de Puebla, y esto les sirvió a los bandidos del Río Frío, estos túneles les sirvieron a los bandidos del Río Frío, para huir, de sus perseguidores, que era el gobierno federal. Así es que, y ese misterio, que la historia encierra, hace que la misma historia, sea algo totalmente interesante, ya que el misterio siempre genera interés. El convento histórico que está a mis espaldas, aquí podemos ver una de las entradas, en la época del porfiriato, cuando empezaba el porfiriato, fueron aulas escolares, recordemos que la educación no era mixta, y por lo tanto, la escuela para niños se llamaba Miguel Gugurrón, y la escuela para niñas se llamaba Escuela Margarita Maza, y aquí fueron sus salones, sus aulas, en que los niños y niñas, de aquí de San Martín Texmelucan, durante la época del porfiriato, era 1880, cuando empezaba a gobernar ya Porfirio Díaz, hasta la época de la revolución, principios del siglo pasado, del XX, aquí ejercieron su educación primaria. elаждetopi стрá Araguata Maza, lugar, del MOOC, Aquí podemos ver, he bajado un poco la voz por respeto a la iglesia, pero podemos ver aquí que hay diferentes imágenes de los frailes, que yo imagino que han sido rectores del convento o frailes que han tenido un aporte valioso e interesante en esta orden, en este lugar. Son cuadros que sí, yo creo que tienen más de 100 años o 200 años o sí los 300, no se ve que sean de la época de la revolución, se ve que yo creo que mínimo son del siglo XVIII, de los años 1700, y ahorita se los voy a filmar. Podemos ver, por ejemplo, ahí en el octavo cuadro, es un cuadro que estoy viendo que está enfrente de mí, que dice, reverendo padre Fray Luis de Fuenzalida, OFM, defensor de los indios, ante la audiencia. Entonces estamos hablando de la época del virreinato. Ajá, entonces, sí, porque era defensor de los indios, de los indígenas, estamos hablando de la época del siglo XVI. Entonces ahorita se los voy a mostrar, ¿va? ¡Gracias! 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 Linariamente singular que tenemos aquí en México en el arte barroco de la Nueva España es el arte tequitqui. Este arte tequitqui, que como su nombre lo dice está en una lengua indígena en náhuatl, es la combinación del arte barroco español o católico con el arte prehispánico. Ahorita voy a tratar de filmar porque estoy aquí abajo en el suelo, pero están aquí arriba, en estas partes. Son unos rostros que simbolizan querubines, sin embargo sus rostros no son como los querubines que vemos en las pinturas barrocas, que son unos rostros más europeos. Son unos rostros que nos recuerdan más bien como que a la serpiente emplomada de Quetzalcóatl. Entonces es una combinación entre las dos culturas ¿vale? Vamos a verlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!